Entre hierbas, polvo y plomo le complace, podemos irse así Entre hierbas, polvo y plomo, yo siempre desde niño, tenía palma de bandido Mi padre fue un traspicante, que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino Trece años tenía rabios, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo Y tú y tú le respondes, tú sabes que no lo pones en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó, nadando, como su río trago, y así yo no quiero encargo Los compradores del polvo, que no estaban esperando, que en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó, y así yo no quiero encargo Pasó la prueba del fuego, para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río Llegó en casa de par, polvo empezó a buscar, hasta hacerse droga el hijo Su padre le dijo un día, que droga no le daría, ni mucho menos dinero Un Darnido le contestó, fuiste que me enseñó, un Xenó Un Darnido le contestó, fuiste que me enseñó, claro que te mandó al infierno Sin darle el tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó la bala Y el mismo se disparó Él es el cielo de su madre Tú, tú, tú